No traje la sal para hacer la prueba. O hagan la prueba, ponen la sal en un plato, ponen un montón de sal ahí y le echan un poco de agua. ¿Qué es lo que hace el agua? La cubre toda de agua. ¿No es cierto? Sí. Y estamos en desnivel. El agua sube. Entonces eso es por la poros de la sal, por los poros del agua, o sea, perdón, de la sal, sube el agua. Entonces en este caso pasa lo mismo. Como es un salar, vienen estas aguas tan debajo y empiezan a subir. Y como a estos lados, llegan a la superficie y se forman unos carbohidratos y esos cubren una pared y se hace como una pequeña poza. Se hace una costra y ahí se forma como una taza, como una poza. No es que hayan ríos subterráneos, eso no es verdad. Son aguas que están acumuladas por muchos años y después con la misma sal empiezan a subir. ¿Ya? Esa es la formación de este tipo de agua. ¿Ya? Vienen aguas de la cordillera de Los Andes, ¿no es cierto? Que está al este. Al oeste tenemos la cordillera de Omeico. Allá está el sur y al norte. ¿Ya? Siempre que se pone ese volcán, que es el Icancabur, que está cerca de San Pedro. Sí. Esa es una referencia clara para ubicarse acá. Siempre que se va a estar en la cordillera de San Andes, significa que está en el este. ¿Ya? Por cualquier cosa en la noche se pierde, miren ese volcán y dicen, ah, ya, hay que caminar para allá para allá está una cordillera. Ahí está el sur, norte, oeste. ¿Estamos? Sí. ¿Claro? Sí. Ya. Lo que te digo, siempre el este va a estar en aquel volcán, en la cordillera. ¿Ya? El sur, siempre, ya, norte. Y oeste al fondo. ¿Ok? ¿Vamos claros? Vamos claro. Ya. Muchachos, lo importante acá, tienen sus cosas que se van a bañar. Eh, agua y, eh, yo los voy a esperar, como les digo, en aquel lugar, con el snack. Ustedes van a caminar por las orillas de la laguna. El camino les va a indicar todo. ¿Ya? Y ahí mismo, dicen, ¿cuál es el estado del medio del baño? Sí, yo los voy a ir a dejar allá, no se pongan. Lo importante, que no dejemos ni un rastro de basura. ¿Ya? Si se van a comer algo, la bolsita primero, o a la mochila. Si alguien se va a fumar un pucho, en la colilla, a una bolsita, o se la echa al bolsillo. Se la come. ¿Ya? Los fumadores tienen que mantener conciencia al bolsillo. ¿Ya? En la ropa se lava. Pero la naturaleza se echa a perder. Acá tenemos zorro, tenemos lagartija, tenemos algunas, algunos tipos de ratones, pequeños. La hucha. La hucha. Entonces, todas esas cosas hay que cuidarlas. Porque ellos mantienen el ecosistema como está. Entonces nos los destruyamos dejándole basura, porque ahí ya estamos cometiendo un grabber. Perfecto. Ya muchachos, vamos. Vamos a caminar. Gracias. Gracias.